Queridos amigos, este video que les quiero presentar es muy importante para entender el origen de nuestra independencia. Es un pedacito de una entrevista que le hicieron al General Perón cuando él estaba en el exilio en Madrid. Él habla de cómo se gesta nuestra independencia. Él dice en algún momento, bueno, independencia, independencia, no fue tan así. El Imperio Británico se construyó sobre los despojos del Imperio Español. El caso de Perón no es el único de los presidentes argentinos o de los grandes líderes argentinos y americanos que reivindicaban ese pasado español. Juan Manuel de Rosa se ve un gran hispanista y Polite Grigoyen también, Sáenz Peña también, otras figuras políticas como Estrada en educación también lo era. Y Perón, por supuesto, también lo era. Al igual que Evita. Evita en un momento dice, la leyenda negra se inventó para engañarnos y se engaña al que quiere ser engañado. Su actual viuda, María Estela Martínez Perón, también elige España como lugar de su exilio elegido. Bien. ¿Por qué es importante esto? Para ver cuál es la raíz identitaria de nuestra patria. Perón en algún discurso, en un cuarto centenario sobre Cervantes, él habla de la importancia de nuestro legado español porque dice que sin eso realmente perderíamos todo tipo de sentido y de destino como país. Entonces, por eso a él le parece muy importante apoyar a la España de posguerra con alimentos y con todo tipo de ayuda que se le podía enviar. Porque si se caía España, si moría España, de alguna manera morían nuestras raíces. Un poco el mismo sentimiento que van a entrar los europeos con respecto a Grecia. Si la hubiesen caer, verían como que caen todas las raíces europeas. Si se fijan incluso, por ejemplo, parte de las arquitecturas de los edificios más importantes de Europa, no corresponden a sus arquitecturas nacionales, sino a la arquitectura griega, que la podemos ver incluso en América, tanto en el edificio Wall Street como en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Argentina. Edificios típicamente helénicos. Bueno, así como Grecia es importante para Europa y también para nosotros, en particular España es importante para la Argentina y para todos los pueblos de América. Lo que dice Perón en este video coincide con lo que dice Winston Churchill al final de la Segunda Guerra Mundial, donde él dice, déjenos manejar a Latinoamérica, dice él, porque nosotros inventamos sus independencias. Uno, Perón habla de este tema en este video, por eso es muy importante, adhira usted o no a la figura de este expresidente, porque lo que dice sí es objetivamente verdadero. Los invito a todos a ver este pequeño video de Juan Domingo Perón hablando sobre nuestra independencia y por supuesto a suscribirse a nuestro canal, toquen aquí la campanita también y también a suscribirse a nuestro portal patriciolons.com, donde hay varios libros también de regalo para nuestros suscriptores y por supuesto a todos los que quieran participar de la Semana de Hispanidad 2019. Nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se libera a nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperialismo español, y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias, eran todos, era la mazonería la que se dirigió todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo, ya están planteadas las dos líneas, perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico, y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica de la Nemolet. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante, fueron todos gobiernos de la mazonería, fue la línea mazónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces, hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que la, diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso, ya no es línea mazónica, es anti-mazónica, es la nacional, y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra, una colonia, de esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba el Política y Vigoya, en esa línea estaba el Roque de Dios, la otra línea es la línea mazónica, es la línea anglosajona. Gracias por ver el video.